Último bloque de Panamá Tucumán, nos vamos en unos minutos nomás, pero antes estamos con Gaby Bayborí. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Hoy traes noticias deportivas también o no? No, no, porque yo solo sé de River, de Boca no. Bueno, les cuento que Boca ha ganado, ya que Gaby solo trae noticias de River. Gaby está con nosotros para mostrar cómo cuenta la realidad a través de los stickers. Contanos, Gaby, ¿cómo estamos? Sí, bueno, ¿cómo estamos en Tucumán? La verdad que es complicado, pero vamos a tratar de poner un poco de humor, porque si no, imagínate que irnos a dormir con todo lo que hemos visto hoy es muy complicado. Así que este es el primer sticker y tiene que ver con la relación, la situación en Tucumán, situación crítica, tensión. No están, va a ser el primero y el único del año. Mira lo que puede el coronavirus. Primero y único del año, me parece, pero bueno. Bueno, aquí es la situación... ¿Es un personaje conocido? No, no, es un dibujito. No, yo no lo conozco. Una persona conocida de nuestro experto. Lo uso un montón. Porque bueno, es un poco la situación que estamos pasando en Tucumán, tratando de ponerle un poco de humor a algo que está en serio. Sabemos que hay un sistema de salud, Fede, que está al borde, que está en estado crítico, que sabemos que los contagios no han mermado, si bien en este último... ¿Pero han mermado hoy o no? Exactamente. Mira, hoy hubo precisamente 753 casos. 700 contra 1.000 que hubo el viernes. Pero las autoridades siempre advierten que después de un feriado, un fin de semana largo, suele haber una vaca... No me tengo que hacer ilusiones, entonces. No, yo no diría que te hagas ilusiones, por lo menos no por el momento, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Tampoco quiero ser pesimista, quizás. Van a ser importantes los números de mañana, entonces. De mañana, de pasado, un día después también, para ir viendo cuál es la situación real de los contagios. De todas maneras, casi 800 casos es mucho, es mucho. Es para agarrarse el pelo. Es para agarrarse el pelo, sí. Y también tiene que ver con la situación económica de mucha gente, que también está así agarrándose los pelos, porque sabemos que hay restricciones y que en esta pandemia, de alguna manera, se han puesto en tensión muchos derechos y muchas decisiones que han tenido que tomar las autoridades, más allá de la evaluación que cada uno pueda hacer. Hay una realidad que es una situación económica súper endeble y que ya viene de arrastre de mucho tiempo, no solamente por la pandemia, sino de antes también. Bueno. Segundo. El segundo sticker que tenemos para hoy, sí tiene que ver un poco con Jaldo Gombansur, pero no están ellos, precisamente el proyecto para la compra de vacunas. Así están mirando desde la Casa de Gobierno el proyecto que se ha presentado en la legislatura. Sí, hay legisladores jaldistas que han presentado un proyecto de ley para facultar al Ejecutivo para la compra de un millón de vacunas. Ah, bueno. Bueno, sí, es lo que está sucediendo por ahí o gestiones que se están iniciando en otras provincias, en Jujuy, en Catamar, que hemos visto en San Juan también. En Salta también creo que he leído. En Salta, bueno, sí, están en distintas etapas de progreso de alguna manera. Aquí, cuando se le ha consultado al gobernador, no se ha sido más bien cauto en esta posibilidad. ¿Por qué? Y el diputado, ¿por qué? Porque, mira, el diputado Pablo Yedin lo viene explicando muy bien a esto, sabemos que es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Sí. Sí, claro, no está prohibido que los estados provinciales compren determinadas vacunas, en el caso de Tucumán, en el caso de la Argentina, perdón, creo que es AstraZeneca y Pfizer, son las que están aprobadas por la ANMAT, las que se podrían comprar, pero no hay disponibilidad en el mercado. Entonces, por más intención que haya, el valor por la demanda que hay en el mundo y la capacidad de producción es muy elevado. Pero, de todos modos, están mirando que se apruebe la ley. No, están mirando como diciendo, ¿qué, sí? Bueno, por supuesto, es un chiste, ¿no? En todo este contexto también de una interna política, sabemos que el vicegobernador ha salido hace pocos días también a instar al gobernador a que compre vacunas para la población, pero mientras, afortunadamente para Tucumán, siguen llegando dosis y se espera que llegue un cargamento bastante importante en los próximos días, ¿no? Y esperemos que sí se pueden comprar y si aparecen las vacunas, tampoco sea una cuestión de estar espiando que aparecen, sino que salga algo por unanimidad y que le caiga bien al gobernador. Y sí, así es. Muy bien. Vamos al tercero y último sticker de la noche. Último, por supuesto, y en vilo por el transporte. A ver, ¿qué pasa con los gatos? A los gatos, sí. Los gatos tienen un protagonismo especial en los stickers. Yo mucho no los uso porque usamos cosas de política y no quiero que nos digan nada de que les decimos gato a los políticos. Entonces, me cuido mucho de no usarlo. Entonces, en este caso, como es impersonal, es la cuestión de UTA. Sabemos que se ha convocado a un paro nacional por 48 horas por motivos salariales en el ámbito nacional. ¿Desde esta noche? Desde esta noche, desde la medianoche de hoy, por 48 horas. Pero también es cierto que a los tucumanos esto ya no les sorprende y por eso ese gatito dice, a ver, ¿qué paro de UTA? No, sigo durmiendo, imagínate, porque es lo mismo que ya me pasa todos los meses prácticamente. Hace solo 10 días hemos tenido una medida de fuerza por parte de los autoconvocados, también estados de alerta por parte de UTA. Y, por supuesto, no queremos cuestionar ni mucho menos el derecho a huelga cuando no están dadas las condiciones para que puedan trabajar estas personas. Pero, bueno, siempre coinciden también con medidas de aislamiento, ¿no? Por lo menos los últimos paros anteriores, durante 2020, ¿te acordás? Que hemos tenido récord de paros que han tenido que ver con las medidas de aislamiento también. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque en el Consejo Deliberante también está pendiente, para ser tratado, un pedido de aumento del precio del boleto. Así que, bueno, vamos a seguir. Mañana no hay ómnibus. Mañana no hay ómnibus, no, ni de corta ni media distancia. En todo el país es una medida que ha tomado la UTA nacional, porque han fracasado las reuniones paritarias, ¿sí? Para un ajuste de sueldo. Desde el interior se está pidiendo un aumento similar al que se ha conseguido en el AMBA, que ha sido del 48%. Entonces, bueno, imagínate que acá apenas pueden pagar los salarios vigentes. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. No, por favor, gracias.